Iglesia de la Soledad En el año 2005 se incendió este templo ubicado en la plazuela de San Francisco. Sin embargo, a raíz de eso, no solo la iglesia se ha ido restaurando parcialmente, sino también su cripta bovedada de enterramiento de los hermanos Cofrades data de 1672. Estas iglesias menores o capillas fueron fundadas por cofradías. En este caso, fue la Cofradía Soleana. Fue de un grupo sevillanos quienes trajeron la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en 1571. Sin embargo, según crónicas, la iglesia era oscura y sin detalles de renombre, y además entraba irregularmente dentro del contorno de la plaza. Por tal motivo se le revificó en 1669, poniendo su fachada a regla con la entrada al convento. Recientes excavaciones han permitido encontrar restos de esta iglesia primitiva y cripta en la plaza, así como el antiguo muro petril que separaba la plaza en sí de las iglesias. Con algunas interrupciones, la cofradía sigue sacando en procesión durante Semana Santa sus dos importantes imágenes. Nuestra Señora de la Soledad, que se encuentra en el retablo mayor, y la del Cristo del Descendimiento en una de las procesiones más sentidas y antiguas de la ciudad. Hasta hoy se conserva la colección de lienzos, procesión de viernes, que muestran el acto y también una plaza de armas de finales del siglo XVII. Por fuera la fachada barroca contrasta con los decorados neoclásicos interpretados por Matías Maestro en una intervención muy posterior, con los retablos, el púlpito y el altar mayor. También se encuentran presentes azulejos fechados con la colocación de la primera piedra y su inauguración en 1672. La Iglesia de la Soledad, un patrimonio religioso que guarda la más pura tradición de la Semana Santa limeña. Iglesia de la Soledad Nuestra Lima del Bicentenario